El estancamiento político en el que se encuentran algunos inmuebles de la capital ha generado un debate social en Arrecife. Los vecinos y los comerciantes no están de acuerdo con las disputas entre el Cabildo y el Ayuntamiento Capitalino, ya que consideran que al final los que salen mal parados son ellos, como ciudadanos y como residentes de Arrecife. La verdad que esto lleva ya por lo menos así unos 20 años, exactamente no me acuerdo, pero sé que lo vinieron a derrumbar hace ese tiempo y echaron la obra para atrás. Y es vergonzoso como está, hasta los turistas que vienen aquí al bar sacando fotos, despreciando lo que es la zona esta, que de verdad que la calle es muy bonita, pero esto la fea un montón. La arreglaría, porque Arrecife da una mala imagen. Todo eso que tú ves ahí es muy feo para la gente que viene, para nosotros, para todos. Eso está muy mal, para conservarla, pero haber una reforma, pero que le den permiso para hacerlo, lo que pasa es que últimamente no le dan permiso a la gente y eso se está deteriorando todo. Se arreglaran porque la mala imagen que tiene eso ahí, además son unas casas que son por dentro bonitas, porque yo he estado dentro de esas casas, incluso he hecho una boda ahí que una vez, y unas casas con los pisos de madera y esas grandes ventanas por dentro y todo, tienen unos patios preciosos ahí, que la casa está bien. Hay algunos, como los que están en la calle Real, que sí que los remodelaría, los reformaría, manteniendo la estética. Y eso, sobre todo decepcionados, pensando que Arrecife nunca va a ser una ciudad bonita, como lo fue en su momento, fue una ciudad bonita. El Cabildo ha iniciado la declaración de tres bienes de interés cultural, el mercadillo, el antiguo comercio de Tamaragua y el Hotel Oriental, algo con lo que no está de acuerdo la alcaldesa de Arrecife, que considera que esta situación de bloqueo perjudica claramente la prosperidad económica de una de las zonas más emblemáticas de la capital. Como habrán comprobado y escuchado, la gran mayoría de la ciudadanía, por lo menos, remodelaría y reformaría estos edificios, que si bien es cierto tienen un gran balón patrimonial y tienen, evidentemente, la esencia de Lanzarote, a día de hoy muchos de ellos estarán prácticamente en ruinas.